Este es un 3 de 3 con Lenny de la Rosa en Momentos de Telenovela. Uno. Con qué momentos bochornosos, complicados dentro de las grabaciones te has encontrado que son dignos de contarse como anécdota. Bochornosos yo creo que ninguno, la verdad es que la televisión es algo que es bien cuidado, la gente es muy profesional y he tenido la posibilidad de trabajar siempre con gente muy profesional. Chistosos y complicados, la verdad es que la televisión es un poco siempre accidentada, pasa de todo y de repente se te sale un poquito tu personalidad, aunque estés haciendo un personaje, pues de repente se te sale un poquito el acento y todo y así de corten y ya mis compañeros siempre lo ven venir. Cuando me ven en escena que estoy ya un poquito subido de acento, ya empiezan a decir, no, ya van a cortar, va, córtale. Dos. Me imagino que fue una experiencia importante el ser ruletero, aunque fuera en la ficción. Sí, la verdad es que trataba un poco eso la telenovela, de taxis y de un sitio de taxis y de todo lo que pasa, todas estas aventuras que se crean ahí detrás de cámara casi, casi, ¿no? Porque, bueno, ser taxista es casi, casi como ser un servidor público, es como ser una figura pública porque, bueno, tienes la posibilidad de interactuar con la gente en la calle y todo eso. Pero detrás de todo esto, en el sitio, entre ellos, choferes y mecánicos y oficinistas y secretarias y todas se crean mil aventuras, mil situaciones y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito representar siempre personajes que tengan que ver con la cotidianidad de las personas. Tres. ¿Con qué figuras de la telenovela con las que has tenido oportunidad de trabajar, y me refiero con esto a grandes actores que ya has tenido oportunidad de conocer, te gustaría seguir esta parte de su trayectoria, que sean como tu ejemplo? La verdad es que, mira, hablando de telenovelas, el señor César Évora es un tipo que he admirado mucho y no tan solo cuando llegué a México a hacer telenovelas, sino desde hace muchos años. Es un tipo que es paisano, hizo mucho cine en Cuba, hizo una serie maravillosa en Cuba, se llamaba Día y Noche y fue muy exitosa. Entonces siempre fue como un ídolo, ¿no? No tan solo para mí, para todos los cubanos y orgullosamente porque es un tipo muy respetable, un gran actor con esa voz impresionante y ese carisma que lo caracteriza. Entonces siempre ha sido como un tipo de un ejemplo a seguir, ¿no? Un tipo que dices, bueno, me gustaría que pasen los años y me recuerden en las telenovelas o en lo que sea que haga, pues de esa manera, ¿no? Como una persona amable, respetable, profesional y eso siempre es alguien que quiero mucho, ¿no? Y aparte tuve la posibilidad de trabajar con él en A Que No Me Dejas, que es la última telenovela que hice. Entonces, tipazo aparte, ¿no? Un tipo que amo, que adoro, cumple años el mismo día que yo, el 4 de noviembre, es escorpión. Entonces, de verdad, para mí fue uno de los momentos más bonitos de la televisión que me ha regalado es poder trabajar con él en escena, es compartir escenas, ser compañeros de trabajo y lo quiero mucho y lo respeto mucho, ¿no? Gracias por acompañarnos. Esto fue un 3 de 3 en Momentos de Telenovela.